este ahora ya seguramente no la vamos a volver a ver igual que lo veíamos yo lo he reconfigurado ahora le tengo mucho cariño y yo no tanto lo mando sino que hago el sencillísimo que es dos puntos paréntesis no me gusta yo debo decir que soy muy fan de este pero también soy muy fan de este sabes como que está al revés cuando es como vale seguimos ok este 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 puede ser profundamente irónico y hiriente no a mí cuando alguien me manda sólo esto puedo pensar guau te caigo fatal para mí este es mi madre este es como de ese usar esto mira jaja bueno si eres vegetariano lo usas exacto eres vegi pues perfecto este es lo que tiene otras connotaciones si has visto con me by your name pues también sabes linkarlo hombre nunca he sido muy fan yo de este estuvo su momento eh estuvo su momento no quiero negarme esto sí sí pero yo no es un momento creo que nunca estuvo en mis favoritos este igual debería de ir junto a la berenjena ya te veo te he visto te he visto te he visto porque de pronto todos tienen connotaciones rarisísimas de pronto ya me imagino pues sí pues sí este le iría muy bien a los personajes que interpretan ruyopis y eduio porque tienen dos tres y alex que también le dicen que si tiene hay un momento si bien no sé qué es este nos encanta yo este yo no lo uso mucho pero me gusta debo reconocer yo sí que me gusta si este este lo usamos y no sé si hemos ah bueno no 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 si no fruta y hay una seguimos fruta berenjena pomelo estamos ahí y este este se ha jugado este se ha jugado yo a ver no sé no turbio no no para usarlo de una forma turbia sino para que yo cuando son tan expresivos no 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 juego a ver no lo usa yo no he jugado este para ligar digo todo en general de bueno no soy tan de móvil y y y y